Cuando tú armas un perdón estratégico para retenerlo y para que no darle el gusto a la otra, para seguir manteniéndolo en el compromiso. Y vamos a empezar hablando de ese grupo de mujeres que ante la desesperación, ante la impotencia, ante la frustración, ante el miedo de perder la relación, claro, el hombre le ha sacado la vuelta, está dudoso y tú también dudas más. Él regresa hacia ti, pero es por los hijos, él no está convencido del regreso. Es más, tú te das cuenta que él, pancha, él está contigo porque, bueno, es una familia y no quiere quedarse con los hijos. Entonces tú inteligentemente dices, ya, mira, te perdono. Pero es un perdón que no nace del alma, no es un perdón sincero, no es un perdón reelaborado, asimilado. No es un perdón donde hayas curado tus heridas, no es un perdón donde está la dignidad. Es un perdón simulado porque es estratégico. Tú perdonas para que él se enganche más con el compromiso de quedarse y para tenerlo bajo la casa, para retenerlo. No es un perdón donde tú digas, lo perdono porque él se arrepintió, lo perdono porque me ha demostrado su arrepentimiento genuino. Lo perdono porque me quiere, me quiere a mí, me quiere a mí, me lo ha demostrado, llora conmigo, está arrepentido, le duele lo que me ha hecho. No es un perdón así. No, incluso en los hombres que no saben llorar, en los hombres que son parcos, se nota el perdón. Pero, claro, porque están contigo, porque se arrepintieron racionalmente, pero se arrepintieron. Pero en cambio, cuando tú armas un perdón estratégico para retenerlo y para que no darle el gusto a la otra, para seguir manteniéndolo en el compromiso y que desde ahí tú puedas decirle, oye, pero si estamos volviendo, hagamos las cosas diferentes, es un poco para entusiasmarlo con cambiar. Es un perdón estratégico falso porque está de por medio la estrategia, la manipulación. Y estas mujeres se logran conversar de que han perdonado y lo dicen, lo hice por mis hijos. Y la amiga le pregunta, pero entonces no fue por él, fue por tus hijos. Bueno, pero al menos se quedó en casa. O la mamá que dice, pero ¿lo no estás arrepentido? La verdad mamá, a ti te tengo que decir la verdad. No, pero al menos ya estamos bien. Ya ha vuelto todo a la naturalidad. No, la naturalidad simulada, donde él come, donde él se levanta, donde él toma desayuno, contigo, con los hijos, donde él se queda un domingo, ya tal vez ya no sale en la noche, ya tal vez la borró del celular, pero él sigue pensando en ella, porque él sigue pensando en ella. Entonces no hay perdón si sigue pensando en ella. No puede haber perdón si él sigue pensando en ella. Porque si él sigue pensando en ella, entonces ¿dónde está el dolor que sirvió de lección? El dolor, el propósito del dolor en las infidelidades es que sirvan de lección. Cuando a mí me duele haberte engañado, cuando a mí me desespera haberte engañado, cuando a mí me jode que haber cometido un error es porque te amo, es porque te valoro, es porque va en contra de mis valores.